Familia de migrantes y deportados se reúnen a la mitad del río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. Los detalles a continuación. En la creación de la judía tenemos el concepto de tikkun olam, para recuperar el mundo, el mundo mejor que el que nos encontramos. Aunque grande o grande, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. El mundo mejor para todos. En la creación de la judía, tenemos el concepto de tikkun olam, para recuperar el mundo, el mundo mejor que el que nos encontramos. Aunque grande o grande, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Somos un solo pueblo. Sonido de colonides y destruyer stress. Sonido de colonia, selección de la muriente. Los dos resultados disponibles. Usted doctorado con seguimiento empezamos. Gracias por ver el video.